Bienvenidos amigos lectores, esto es Armando Reseñas, así que comencemos. Y finalmente ya hemos llegado a este mes del terror, donde se antoja leer este tipo de lecturas pues de que vayan acorde con estas fechas, entonces por eso es que me decidí a realizar este video para darles las recomendaciones, al menos de los libros que yo ya he leído, que considero que son buenos o entretenidos, terroríficos hasta cierto punto, ideales para leer en estas fechas. Por eso que les traigo mi top 10 del mes del terror. Que sin ya darle más vueltas al asunto, pasemos directamente a hablar de los libros que les traigo a continuación. Perfecto, entonces en el puesto número 10 les traigo Déjame entrar de John Ackby. Espectacular, que al menos yo que recuerdo cuando lo leí, lo que más disfruté fue esa atmósfera que nos plasma a la perfección este autor. La verdad creo que es lo que se le da muy bien de igual manera en el libro de Descansa en Paz. Entonces ocurre lo mismo, se caracteriza mucho por crear atmósferas muy tétricas y creo que en este de Déjame entrar funciona perfectamente bien para la época. Y para los que no lo conocen, pues en pocas palabras, la historia trata de Oscar, un niño que conoce a una vecina que llega a su vecindario, la cual le ayudará a sobrellevar su vida, que es un poco difícil debido a que este niño sufre de bullying. Pero conforme vaya conociendo a él, y creo que se llama la niña, se dará cuenta de que hay cosas extrañas, sobre todo porque la ve en la noche y tiene un olor muy peculiar. Una historia de vampiros que yo considero es imprescindible para leer en esta época. En el puesto número 9 les traigo La Semilla del Diablo de Ira Levy. Es que qué decir de este libro, la verdad ya tiene algo de tiempo que lo leí, pero lo tengo muy presente. Es un libro que considero es ideal para ahorita este mes del terror. La verdad, si no lo han leído y quieren leer algo que les atemorice, creo que El Bebé de Rosemary es un libro perfecto para leer en estas fechas. En esta historia vamos a acompañar a nuestra protagonista, que es Rosemary, que se va a vivir junto con su esposo a un nuevo, a un diferente edificio, el cual es antiguo, y aquí va a conocer a unos vecinos que en la parte son muy amables, pero que detrás de esa amabilidad hay algo siniestro, ¿no? Que terminará afectando al bebé de Rosemary, o que será el centro de toda esta historia. La verdad, es impactante y fue de lo mejor que leí en su momento de este autor, la verdad. Y la verdad, lo disfruté bastante, por lo que considero que es muy necesario que lo lean para este mes del terror. Puesto número 8 tengo Dejar a los niños, de John Saul. En esta novela vamos a ver cómo una familia se ve afectada por sus antepasados, y es que anteriormente uno de sus familiares ocasionó una terrible desgracia que lo llevó a arrastrar esa maldición por generación. Entonces, es un libro que al menos yo considero que para leer ahorita en esta temporada es ideal, ¿no? Por todo lo que vamos a ver, y sobre todo por toda la atmósfera tan perfecta que nos recrea John Saul en esta novela. La verdad, un libro imperdible para estas fechas. Puesto número 7 les traigo Los Tommyknockers de Stephen King. Ya sé que en sí es un libro más que nada de ciencia ficción, lo consideré necesario agregar aquí al top, debido a que considero que vendría siendo como que ciencia ficción y algo de terror. Creo que las personas que les gustan ambos géneros lo van a disfrutar mucho este libro, ¿no? Y aquí vamos a ver cómo un descubrimiento que realiza una de las habitantes de este pueblo, que comienza desde el pico de una cosa metálica y comienza a escarbar este objeto, comienza a afectar a todos los habitantes del pueblo de tal manera que comienza a ver cambios físicos en ellos, ¿no? Debido a que lo que están desenterrando es una nave espacial. La verdad, como les mencioné, considero que es una lectura ideal, tratándose de terror mezclada con ciencia ficción. Y al menos yo lo recomiendo para estas fechas, considero que es bastante entretenido. En el puesto número 6 les traigo Hellraiser de Clyde Park. Creo que en cualquier top de terror no puede faltar algo de Clyde Park. En esta historia vamos a conocer a Frank, nuestro personaje principal, el cual es un hombre que ya ha experimentado todo tipo de cosas y quiere probar algo más extremo. Encuentra este cubo de Le Marchant en el cual logra activar y desencadenar el infierno y así liberar a los cenobitas, ¿no? Es un libro, como les mencioné, que trae gore, suspenso y algo de terror. La verdad sí es un imperdible en este mes del terror, por eso decidí agregar a Clyde Park en este top. En el puesto número 5 les traigo El misterio de Sandler Blood de Stephen King. En esta historia vamos a ver cómo en el tranquilo y pacífico pueblo de Sandler Blood llega a instalarse un misterioso hombre en la Casa Maristela. Una casa que tiene toda una historia con unos asesinatos horribles que ocurrieron en el pasado. Con la llegada de esta misteriosa persona comienzan aquí a haber muertes y desapariciones, ¿no? Una excelente novela que nos habla acerca de qué es lo que pasaría si un vampiro llega a vivir a este pueblo. Entonces la verdad es espectacular, sobre todo para todas aquellas personas que les gustan este tema de los vampiros y que aún no han leído El misterio de Sandler Blood. La verdad no sé qué están esperando para comenzar a leer. En el puesto número 4 les traigo Lobos de Javier M. Sotel. Una de las criaturas que también considero era necesario que estuviera en el top eran Los hombres lobos. Y en este caso es Lobos de Javier M. Sotelo. Es una novela muy buena que a aquellas personas que disfrutan de estas criaturas creo que les va a gustar si es que no lo han leído. Además es un escritor mexicano que al menos a mí me gustó bastante. La historia vamos a ver como un grupo de amigos, uno de ellos que quiere pedirle matrimonio a su novia, llegan a un pueblo donde van a terminar en medio de una masacre de hombres lobos, ¿no? Ya que en este pueblo existen los hombres lobos y se han mantenido en secreto, por lo que estos jóvenes llegan en el peor momento. Y vamos a ver todo lo que van a tener que hacer por sobrevivir. Una novela que tiene gore, suspenso, terror, de todo, ¿no? Y la verdad es maravillosa para este mes del terror. Ya casi para terminar en el puesto número 3 viene Drácula de Bram Stoker. Esto no es ninguna sorpresa porque la verdad Drácula pues es el que comenzó con prácticamente todo esto del tema de los vampiros. Por lo que considero que para aquellas personas que no lo han leído, lo hagan en este mes, es algo que van a disfrutar bastante. Porque la verdad sí, la ambientación, la historia está contada por parte de, por medio de cartas. Es una historia fascinante que al menos a mí me gustó bastante. A esta no quiero darles muchos detalles porque prefiero que si no la han leído sea como que sorpresa. Pero pues en pocas palabras la historia nos trata de este conde Drácula que es un ser perverso y hambriento de sangre. Que empieza a planear ahora pasarte Transilvania a Inglaterra. Y vamos a ver todo el caos que va a ocasionar al llegar a este lugar, ¿no? Entonces, si se animan, créanme que van a disfrutar bastante de esta lectura, la verdad. Puesto número 2. Traigo El exorcista de William Peter Blaine. Historia que es espectacular tanto en libro como en película. La verdad, aquí la tienen muy fácil. Si no quieren leer el libro, pueden pasar a ver la película. Y creo que es la ideal, una de las perfectas para conocer en este mes del terror. Sobre todo si aún son de esas personas que no conocen esta historia. Que lo dudo mucho porque la verdad es muy, muy conocida, ¿no? Pero en dado caso de que haya esas personas que aún no se han animado a leer el libro y solamente conozcan la película. Pues la verdad la considero muy necesaria para leer en este mes del terror. En la novela vamos a acompañar los pasos de Regan, que la cual es una niña que tras jugar con la ouija es poseída por un demora, ¿no? Y aquí vamos a ver todo lo que va a ocurrir, como en un principio piensan que pudiera tratarse de un problema psiquiátrico y como poco a poco se va desgastando física y emocionalmente tanto a la niña como a su madre hasta el punto en el que se dan cuenta de que lo que requieren realizar es un exorcismo. Entonces, ya no hay más que decir. Creo que si se trata de exorcismos y de demonios es lo ideal para este mes del terror. Puesto número uno para terminar está Cementerio de Animales de Stephen King. Es que en opinión personal considero que un libro que sí te va a poner, pues, a temblar aunque sea un poco considero que es Cementerio de Animales, ¿no? Por todo lo que vamos a encontrar en esta historia es de las novelas, hablando de novelas la que yo considero, al menos de Stephen King, la más fuerte que tiene debido a su contenido, ¿no? Entonces, por eso es de que la posicioné en el puesto número uno. Y aquí en la historia vamos a ver cómo tras la llegada de una familia a un pueblo en donde piensan seguir adelante con su vida y tienen el deseo de que las cosas sean maravillosas va a ocurrir una terrible tragedia en la que el padre tendrá que llevar a enterrar a este ser querido que muere y resucita con la esperanza de recuperado, ¿no? Entonces, prácticamente el tema que maneja esta novela es el de la muerte y de lo que es una persona capaz de hacer con tal de recuperar a ese ser amado sin medir las consecuencias de lo que pueda ocurrir. Porque a veces la muerte es mejor, ¿no? De igual manera, si no les llama mucho la atención el leer, considero que la adaptación, al menos la viejita, es perfecta para ver en este mes del terror, ¿no? Ya que la nueva, pese a que trataron de hacerlo bien, considero que no funcionó tanto como ocurre con la primera versión que se realizó. Y bien, amigos, así llegamos al final de este top 10, el cual espero y les haya gustado y que espero y me comenten en la caja de comentarios si se animarían a leer alguno de estos libros, si ya los han leído, qué es lo que opinan o también, si así lo quieren, me dejen en la caja de comentarios cuál sería el top 10 de ustedes que consideran necesarios para este mes del terror. Disfruten este mes leyendo puro terror. Cuídense y hasta la próxima. Chao.